Acabo de comunicar que alrededor de las 8 de la mañana en la base de Canaire, la base contra la subversión de Canaire, habría un atentado contra esta base y donde al parecer habría bajas entre los subversivos militares que se encuentran prestando servicio en este lugar. El número de heridos no se conoce hasta el momento, es la primera información que hemos tenido, pero sí se nos ha comunicado que lamentablemente habría bajas. Vamos a esperar la comunicación oficial y averiguar más detalles sobre este nuevo atentado narcoterrorista en contra de efectivos militares en la base de Canaire, que se encuentra en la zona de Huanta, en la región Ayacucho. Esa es la información que tenemos que brindarte, Cristian. Fuego atentado en contra de efectivos del ejército peruano. Roberto, entonces nos hablas de un muerto, un herido. No hay dos heridos, por el momento es un muerto y un herido. Así es, un muerto y un herido de gravedad. Bien. Esa es la información que antes. ¿Tienes la identificación del militar fallecido? Todavía. Bien. No se tiene la identificación ni el grado del militar fallecido. Bien. Todavía no se tiene hasta este momento. Bien.